Resulta que encontré una página en internet que, digamos, tiene números de putas a domicilio. Así que voy a llamarla a ver qué sale. Hola, ¿vale? Hola, ¿Fabiana? Sí, mi amor. Sí, mirá, ¿te llamo por el anuncio que pusiste en el podcast.com.ar? Sí. Sí, mirá, quería llamarte para saber cómo trabajás vos. Sí, mirá, bien, me alcanzé... Sí. En un departamento trabajo con varias chicas. Y, bueno, en este momento tenés siete señoritas, todas jovencitas muy bonitas. Ajá. Estamos en la calle... Y los aranceles que manejamos son de 20 minutos 120, la media hora 150, los 40 minutos 180 con dos participaciones y la hora 230 libre de participaciones. Y aparte se te cobra cinco pesos cada preservativo. Ok. ¿Vos estás incluida en el, digamos, en el combo? Sí, todas las señoritas trabajamos. Ajá. ¿Y te podría hacer un par de preguntas? Sí, me veo que te puedo ayudar en algo. Mirá, a mí, sinceramente, me molesta mucho que grite de una manera desaforada. ¿Es un problema eso? No, no es un problema. ¿Y vos sabés cómo... tipo, cómo podría ser el grito? Digamos, como... ¿Ah? ¿O como... ¿Cómo se haría? Es como vos quieras. Eso lo... O sea, lo hablamos en la habitación. Igualmente depende de la chica que vos elijas. No, pues... te digo, a mí me pone... ¿Vos tendrías que hablarlo con la chica que pasás? ¿Qué? El tema es que a mí me pone muy nervioso, porque por ahí estoy en el medio y me molesta, ¿entendés? Y, digamos, no me gusta eso. Claro, pero lo hablás antes de empezar. Claro, pero yo estaría interesado en que vos seas la que pase conmigo. Bueno. Yo te hago la mudita, si querés. Te quedaste mudo. No, mirá, también tenía otra pregunta, ¿no? Digamos, a vos, ¿cómo te gusta la leche, digamos? No sé por qué queda en el preservativo, así que me da lo mismo, como sea. No, pero digo, tipo, leche sola, leche típida, con chocolate. No, con café. Bueno, bueno, dale. ¡Suscríbete al canal!